¡Suscríbete al canal! Sí, eso sí. Hoy en día los hombres se maquillan, se ponen uñas y se ven guapísimos. No, pero ¿cómo pretendes que jueguen videojuegos o estudios? ¡Guau! ¡Cualquier cosa con esto! Son comodísimas. A ver, mira, tócate el hombro con la palma de la mano. ¡Ay, hermana! ¡Victoria! Ya, Ricardo, ya. Nada más la voy a traer un tiempecito. Ok, voy a ir a cortarme el cabello. Un tiempecito. Me debo ver bien mala pelona. ¿Es en serio? ¿No te molesta? Oye, hija, tengo una duda. Si fueras una princesa de Disney, ¿cuál serías? Sería un dragón, no una princesa. No, pero en serio. A ver, si tuvieras que escoger una princesa a fuerzas, ¿cuál serías? Pues Mulan. Es luchadora, independiente, inteligente y está guapísima. Ay, pero ¿no prefieres una más delicada, no sé, como Cenicienta? ¿Cuál Cenicienta? La que dejó tirado un zapato de cristal que pudo vender carísimo, para más dejó botado a Ricky que uno de esos. ¡Victoria! Es broma, dije. No es broma. Bueno, a ver, y no sé, ¿qué opinas de Rapunzel? ¿Estás insinuando algo? ¿Dónde te le pueden cesarme en una tose? Te va a ir mal. No, Vita. Bueno, ya, no sé, Fiona. No, esa es Vita. Una de día y otra de noche. Jejeje, sí soy. Bueno, ¿y entonces yo cuál soy? ¿Tú eres este de Trek? ¿Este, este? ¿El príncipe encantador? No, no, no. ¡El burro! Oye, hija, ¿tenemos visitas? No, ma, que yo sepa que solosamos nosotros, los de siempre. Ah, es que alguien estacionó una moto en la puerta. Una Harley Davidson. Ah, sí, esta sí, sí, a mí también. Está increíble, ¿verdad? Sí, está... No te habrás comprado una moto, ¿verdad? Sabes que tienes prohibido andar en moto. No, ¿cómo crees, mami? Ha de ser de algún vecino loco, arriesgado, con tremenda onda. Pues ahorita mismo voy a ir a ver al vecino loco y arriesgado a que quite su moto de mi puerta. No, mami, yo le digo, yo le digo, porque puede ser alguien muy rudo y tú no sabes lidiar con esa gente. Bueno, ve, y dile que es un mal ejemplo para mis hijos, que nada más los hace querer tener cosas así peligrosas. Señorita Victoria, ¿todo bien? ¿Tenemos un problema? No, Josué, todo bien. Voy a ir a hablar con el señor de la moto de allá afuera que la quite. Se confundió, es su moto, la que usted se acaba de comprar. Está muy bonita. No, ¿de qué hablas, Josué? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Sí, tenemos un problema. ¡Corte! ¡Victoria! ¡Oda, Niki! ¿Qué tienes? Nada, Vicky, estoy triste porque fui con el director a que me firmara una hoja donde me recomienda para un trabajo y no quiso. Me dijo que soy un inútil y que no sirvo para nada. ¿Te dijo eso? Sí, Vic. ¡Viejo doco! ¡Ahora mismo me voy! No, Vic, no, no vayas, no vayas. Por favor, no busques problemas. Yo no los busco. Ellos vienen a mí. A ver, pásame tu teléfono. Ok, ten. Hola, señor director, ¿cómo estás? Sí, soy la hermana de Ricky. Sí, ya me contó lo que pasó. Qué malo, qué malo. ¿Cómo está su abuelita? Bien. Ah, ¿todavía no la da clan? No, ¿cómo cree que yo voy a mandar a taclar a una viejita? No, si lo llegan a hacer es pura casualidad. Sí, sí, ya me di. Ah, yo sabía que todo se iba a arreglar súper rápido, sí. Hasta luego. ¿Qué pasó, Vic? Listo, ya van a estar tus papeles. ¿En verdad, Vic? Sí, y ahora vas a tener una directora. ¿En serio? ¿Quién? Yo. Ay, hola, Vic. Disculpa por molestarte, reina. Ay, hasta que al fin me tratan como deben. No, Victoria, me refiero a que te crees, reina, porque no haces nada. Te tocaba lavar los trastes y los dejaste ahí. Ay, es que tengo mala la manito. Es en serio, Victoria, tienes que ser descarada. ¿Sabes qué? Me voy a ir a la tienda y para cuando regrese más te vale que todo esté limpio. ¿Apostamos? Si dejas todo limpio, te doy 100 chocolates. Ja, hecho. Vengo en una hora. Vengo en una hora. Ay, está de seguro ni son a... Ah, caray. Todo está perfecto. Hola, Ricardo. ¿Me das mis 100 chocolates, por favor? ¿Dejaste bien limpio todo, Vic? Y lave los trastes. Bueno, te debo una disculpa. Voy por tus chocolates. Señorita Victoria, ya me paso a retirar. Josué, ¿qué haces aquí? Vine a limpiar todo, señor. Está blomeando, ¿eh? Yo lo ayudé. Sí, me gritó lo que tenía que hacer. ¿Es en serio, Vic? ¡Oh! Es mentira, está blomeando. No manches, Josué. Ya pasaron dos horas y Vic todavía no llega por mí. ¿Qué estará haciendo? Está buenísimo este programa. Ahí es, Vicky. Hola, Vicky. ¿Qué pasó? Ah, ¿cómo que qué pasó? Me dijiste hace dos horas que venías por mí a la parada de autobús y no has llegado. Sí, es cierto, sí, es cierto, pero ya estoy llegando, ya estoy casi ahí. ¿En serio? No te veo. Sí, ¿cómo no? Ya te estoy viendo yo. Josué, apúrate por rica la parada de autobús. ¡Cúrenle! Qué raro. Seguro te están tapando los coches. ¿Por qué línea vienes? ¿Por la azul o por la que pintaron roja? Eh, por la que pintaron roja. Definitivamente vengo por la roja. No hay ningunas líneas, Victoria. ¿Es en serio que no has salido de la casa? Ok, pero no te enojes. Ya fue Josué por ti. Victoria, estoy harto de que hagas este tipo de cosas. Ricardo, no estoy de humor para pelear. Tienes que escucharme porque en serio estoy muy enojado. No, ¿sabes qué? Te paso a Fernando. ¿Qué, Fernando? ¿De quién me hablas? Ahí te encargo. No me pusiste a la alpaca, ¿verdad? Hola, preciosa. Vine a pedirte perdón por haber ido a la fiesta sin avisarte. Sí, no te preocupes. Ya quedó en el pasado. Bueno, es que vi que estabas un poco enojada y celosa, tal vez. ¿Celosa yo? De chico en otra niña, que según es tu prima, para nada. Ah, qué bueno, porque no tendrías motivos para hacerlo. Sí, no te preocupes. Ay, espera, me está llamando. Me está llamando el Ricky, pero le voy a hacer creer que es un amigo. Me está llamando un amigo. ¿Un amigo? Sí, espera. Bueno, hola, guapo. Guapo. Hola, Vic. ¿Por qué me... Bueno, estoy aquí en la parada de autobuses y no pasó. ¿Puedes venir o mandar a Josué por mí? Sí, claro. Ya sabes que por ti lo que sea. ¿En serio? Sí, yo por ti lo que sea, guapísimo. Lo sabes. Yo por ti lo que... Ah, caray. Pues sí estoy medio guapo. Gracias, hermana. Sí, chulo. Ahí nos vemos. ¿Sabes qué, Vic? Se ve que te está yendo muy bien. Mejor me voy. No, espera, no te vayas. ¿Qué dijo el Ricky que tenía que hacer? Nada. Hola, Josué. ¿Qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, Josué? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, Josué, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien. Y aparte, se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, Josué, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda como agente infiltrado y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor. Acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Guau. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. ¡Josué, se lo vete para el baño! Y yo a la orden. Oye, hijo, te conseguí una cita con la hija de una amiga que está guapísima. Pues, gracias, ma, pero no tengo ánimos de salir con nadie. Mi amor, pero yo sé que quieres. Desde que terminaste con Ana, yo sé que quieres salir a conocer gente nueva. No, realmente no estoy de humor, ma. Ándale, hijo, yo te conozco y sé que quieres salir. Ma, ¿en serio no? ¿De dónde sacas que quiero hacer eso? Hijo, porque yo sé. Lo escribiste en tu diario. Yo vi. ¿Que hiciste qué? La traición, hermano. Nada, eh, lo vi sin querer. Ma, ¿leíste mi diario? Esa es mi privacidad. ¿Qué te pasa? Hijo, perdóname, fue sin querer. Es que estaba abierto y yo estaba limpiando tu cuarto y... Eres una mala madre, de veras. Escríbelos, Ricardo. Ah, no, no vaya a ser que te lo lea. Hijo, perdóname, no fue mi intención. Fue solo una miradita. No, ma, no quiero que me hables. Por favor, vete. Ay, hijo, pero... Es que en serio sepas. Y gracias, Vic, gracias por defenderme. Sí, es que en tu diario dice que no te gusta que te anden en tus cosas. Sí, no me... ¡Victoria! Oye, Victoria, ¿te acuerdas que te pedí que averiguaras qué estaba haciendo Ana con su vida? Sí. ¿Me puedes decir cómo conseguiste toda la información que me diste? Ah, lo hice a mi modo, algo muy sutil, nadie se dio cuenta. Ah, nadie se dio cuenta, eh. Me acaba de mandar un video que las cámaras de su casa te captaron comiéndote la comida de su refri anoche. Tienen cámaras. Victoria, eso es allanamiento de morada, te pueden meter presa por eso. Ay, nada más les agarré un pastelito, de veras, qué tacaños. Por favor, dime qué fue lo único que tocaste de ahí. Sí, el pastel y un jarrón. ¿Te llevaste un jarrón? Y un juego de mesa. ¿Y un juego de mesa? Y puede que a su papá. ¿A su papá? Sí, es que te pareces mucho a él, quería hacer una prueba de ADN. Victoria, yo sé quién es mi papá, tú lo conoces. ¿No estamos seguros, Ricardo? ¿Sabes qué? Regresa todo a su lugar y no me vuelvas a hablar. Ok, pero Ana ya tiene otro novio. ¿Qué? Sí, no te había dicho porque luego llora. ¿Ya tiene otro novio? ¿Serás hijo de su papá? También llora mucho el señor. Hola, mami. ¿Qué tienes? Nada, es que estaba pensando en salir. ¿Y por qué no sales? No, pues es que no tengo con quién, entonces pues ya mejor me quedo aquí. ¡Ay, ya vi a quién salió Ricky sin amigos! ¡Victoria! ¡Ay, ya es broma! ¿Y por qué no usas Link Match? Ahí puedes hacer muchos amigos y conocer mucha gente nueva. ¿En serio? Sí, búscala en tu teléfono, ya hay muchos guapillos. ¡Victoria! ¿Qué? Es para quedaros amigos. Ajá, sí. Sí, no es como que yo la use para ver puros guapos. ¡Ay, niña! Yo no sé a quién saliste. ¿Me ayudas a buscarla? Sí, mami, pero yo escojo. Tú tienes malos gustos. ¡Pero Victoria! No más digo. Ricardo, ¿tú sabes la diferencia entre amarillo y azul? O es decir, ¿sabes diferenciar esos colores? Sí, claro. Ni que fuera de altónico. Entonces, ¿por qué usas mi toalla? Ay, perdón Vic, que es que no encontraba la mía y necesitaba secarme. Ricardo, ¿sabes lo indignante que es secarte la cara con lo que alguien ya se secó la cola? Perdón Vic, fue sin querer. Te voy a comprar seis toallas, Ricardo, y te voy a poner dos en cada baño. Sí, Vic, discúlpame. Ah, pero ¿qué tal cuando me pongo tus calzones? Victoria, eso es privado. Eso no se debe hacer. Es que en serio no se debe. Eres bien hipócrita, Ricardo. Si vuelves a usar mi toalla, voy a usar tu cepillo de dientes para limpiar el inodoro. No serías capaz. Pruébame, maldita sea. No, está bien. Te lo juro, no la vuelvo a usar. Más se vale. Por cierto, traigo tus calzones. ¡Victoria! Ok, ok. Gracias.